Petro le dio látigo a César Gaviria por su gestión en el Partido Liberal. Las mentalidades nazis han gobernado ya demasiado a Colombia. El jefe de Estado afirmó que es necesario un aire de cambio al interior del grupo político. El Partido Liberal se encuentra inmerso en una nueva polémica luego de que varios miembros de la colectividad como el representante a la Cámara Juan Carlos Lozada y el senador Alejandro Chacón cuestionaran la gestión del expresidente de la República César Gaviria, que funge como líder del grupo político. Para los congresistas, los últimos años de gestión del exmandatario se han caracterizado por la falta de objetividad en las decisiones y maniobras políticas para silenciar a las facciones del movimiento que piensan diferente a él. Con una visión similar, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco no dudó en expresar su descontento ante la resolución sancionada por el líder político del Partido para el Desarrollo de la Convención Liberal, que se realizará el 31 de octubre al 1 de noviembre de 2024 en Cartagena, Bolívar. Para el exfuncionario, las reglas establecidas van en contra de la historia del grupo político, por lo que solicitó cambios para fomentar la democracia. El Partido Liberal, para reencontrarse con su historia, debe democratizarse, dejar de ser instrumento de poder de unos pocos para defender los derechos de toda la sociedad, señaló. En ese sentido, criticó las vocerías delegadas, una persona, un voto, es una vieja reivindicación ganada por las ideas liberales que hoy se aplica en las democracias del mundo. Suena increíble que en la Convención del Partido Liberal, mediante una resolución de su director, se impulse a caciques a recoger los votos de los delegados para votar en su nombre. A su juicio, que le quiten la posibilidad de votar a conciencia a cada convencionista, repugnan la conciencia de los demócratas y, por respeto a nuestros compañeros, daremos la batalla para anular tan odiosa resolución antidemocrática, advirtió. El periodo convulso por el que atraviesa el Partido Liberal no fue ajeno al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que criticó duramente la gestión del Partido Liberal y las acciones de César Gaviria. Como es habitual, Petro utilizó su cuenta de X para acusar al exgobernante de los colombianos de promover al interior del partido, prácticas antidemocráticas y de carácter fascistas para mantener su poder. Asimismo, sostuvo que basado en las necesidades del país es necesario cambiar las conductas del pasado para avanzar hacia el futuro. Un liberalismo antiliberal. Creo que Colombia necesita un liberalismo mucho más liberal. Las mentalidades nazis han gobernado ya demasiado a Colombia, se lee en la publicación. En paralelo, el primer mandatario resaltó que para impulsar el desarrollo en todo el territorio nacional es necesario implementar más acciones liberales, por lo que es fundamental la participación del primer partido que se fundó en Colombia. La revolución en marcha está de vuelta y lo que necesita es más liberalismo, indicó. Con su posición, Petro demostró el apoyo a Velasco, que busca quedarse con la dirección del partido liberal. En caso tal de que se haga con el liderazgo del grupo político, se presume que intentará acrecentar la presencia de sus copartidarios afines al gobierno nacional en la rama ejecutiva. Además, entre sus intenciones estaría disminuir el control y poder que tiene el expresidente Gaviria, uno de los grandes opositores de la administración actual, que no cuenta con el apoyo de las mayorías por sus constantes demoras para convocar la convención, que se debería hacer cada dos años. Por ahora, se espera que en la reunión que se llevará a cabo a finales de octubre los miembros del partido elijan a su nuevo líder. Entre los candidatos figuran, el exministro Luis Fernando Velasco, César Gaviria, senador Alejandro Carlos Chacón, Gloria Gaitán Jaramillo, hija del fallecido caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, Juan Felipe Namen, Edil de Bogotá y secretario del directorio liberal en la capital y el militante Felipe Melo.